Para la introducción de la droga, los investigados hacían uso de una amplia estructura empresarial previamente creada que incluía principalmente empresas aduaneras y de transporte de mercancías. Estas empresas eran utilizadas para realizar las importaciones de contenedores desde Sudamérica, principalmente Ecuador, con el fin de camuflar entre la mercancía legal declarada grandes cantidades de cocaína. De este modo controlaban todo el proceso de introducción de la droga en Europa, desde la importación en origen hasta la distribución final, todo ello a través del entramado societario que disponían. Durante la fase de explotación se ha detenido un total de cuatro personas, tres de ellos de la misma familia, dos en Algeciras, uno en La Rioja y otro en Valencia, todos vinculados a empresas investigadas, ejerciendo en ellas roles de administración y dirección. Además se ha realizado un total de ocho registros en estas ciudades entre las que se incluyen varias empresas aduaneras, principalmente en Algeciras, decretándose prisión provisional para dos de los detenidos acusados de los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales. En los registros realizados los investigadores han localizado 250.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama y numeroso material informático y documental relacionado con la actividad criminal. Además se han bloqueado más de 100 propiedades entre viviendas, vehículos y embarcaciones cuya valoración total aproximada asciende a 5 millones de euros, así como 27 cuentas bancarias, titularidad de las personas físicas y jurídicas investigadas. La operación, tanto por la cantidad de droga incautada como por el volumen de patrimonio intervenido, comporta uno de los mayores golpes realizados al tráfico de droga a gran escala a través del puerto de Algeciras, cerrándose una de las principales y más activas vías de introducción de droga en Europa. La operación continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.